Una mujer fue asesinada puñal por su marido, en ello registrado en la calle 7A con carrera 8 del barrio San Jorge, en el municipio de San Martín, al sur del Cesar. La víctima de este suceso respondía al nombre de Beatriz Elena Panyagua Moreno, de 39 años, la cual se encontraba celebrando su cumpleaños y se presentó una discusión con su compañero sentimental, a quien le propinó una puñalada en la región del tórax, parte superior izquierdo, por lo que él respondió y le causó una lesión con arma blanca a la altura de la región del cuello. La mujer murió de manera instantánea en el sitio, mientras que su marido fue llevado a las instalaciones del hospital de esa localidad, siendo atendido por los galenos y además se encuentra en calidad de capturado. En la habitación donde se encuentra la víctima estaba revolcada, desordenada y había un lago hemático en diferentes partes, mencionó una fuente judicial a este medio de comunicación. Por este hecho, el capturado fue puesto en conocimiento a disposición del fiscal en turno y será presentado ante un juez de control de garantías. Ante tal situación, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía hicieron una inspección técnica al cadáver y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachica para la necropsia de rigor. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.